¿Para qué? ¿Tiracuete? ¿Para qué? No, término, no hay término medio. ¿Y qué? ¿Para qué? Y aprovecho que vino el doctor Romero que nos vino a visitar para el último programa. Los animales en esta época del año se toman el piróscafo por los fuegos. Entonces hay que consultar al veterinario o lo encierran en un cuartito con oxígeno o le dan algún tranquilizante para que la pasen mejor. ¡Venga, que venga el doctor Romero! ¡Venga el doctor Romero! ¡Eso! ¡El doctor Romero! Vino de visita en realidad, pero no importa, que venga acá. ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Aguante, Papá Noel! Vamos a hablar... Vamos que tiene laburo de Papá Noel, es verdad, después tiene laburo. Vamos a acotar porque esto surgió recién. ¿Qué hacer con los animales domésticos en esta época de cohetes, de ruidos y de estas cosas? Tenés dos alternativas. Primero, si vos te quedás con el animal, no sobreprotegerlo. Esto lo habíamos hablado una vez, pero está bueno repetirlo. No sobreprotegerlo, porque él piensa que si tengo miedo y demuestro miedo y mi lobo alfa me acaricia, quiere decir que esta es la buena forma de actuar. Él lo cree como un premio. Como un premio. O cree que inclusive esta cosa rara, donde el ser humano festeja con lo que le tiene miedo, entonces él cree que es una tormenta, pero no hay previsión de esa tormenta. ¿Viste que antes de una tormenta hay olor a tierra mojada? Él los percibe y ahora no los percibió. Y encima lo siente mucho más cercano. Vos pensá que un perro oye 25 veces más fuerte que nosotros. Entonces... No sobreprotegerlo. Si te vas y lo dejas solo, no lo dejes solo en una terraza, puede tirarse de la terraza. Obvio. Si hay una claraboya, mucho menos. No lo dejes en habitaciones vidriadas. Dejalo en alguna habitación donde no pueda dañarse. Y si vas a usar un tranquilizante, solo consultando a tu veterinario. Por la dosis, porque el veterinario de acuerdo al peso de tu animal... Y de acuerdo a la idiosincrasia y de acuerdo a lo que lo conoce. Exactamente. No automedicar bajo ningún punto de vista. No, perfecto. Y creo que con eso van a pasar felices fiestas. Yo perdí un perro en una Navidad, pero porque lo prendí. Porque... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Era un chasquibú? No, querés que era un chasquibú. Sí. ¡No! Era un pequeño. No, era un short, o sea, chiquitito. Y al primer cohete no lo vi más. A mí también. Se fue. Se fue. Bueno, gracias al doctor Romero por este consejo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias a todos. Está bueno. En realidad vino a visitar por el fin de año, pero lo aprovechamos porque está bueno que la gente que tiene animales domésticos sepa qué hacer. Bueno. ¿Podemos seguir limpiando el piso con ellos? ¡Claro! ¡3 a 1! Está dando el equipo de Tuki. ¡Vamos! ¡Vamos!